El sonar de violines, guitarras y rondadores inundaron de a poco las calles y plazas de Tulcán, donde se reunieron familias enteras de indígenas provenientes de diferentes provincias del país para participar del Inti Raimi en la frontera. La convocatoria a la ciudad de Tulcán fortalece la unidad y la integración de estas comunidades y pueblos. Esta fiesta tradicional la organizó por segundo año consecutivo la comunidad de indígenas residentes en Tulcán, pidiendo el apoyo a varias delegaciones de Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo, que acudieron masivamente para respaldar a sus hermanos radicados en la provincia del Carchi. Es mucha alegría participar y dar a conocer a nivel de todo el mundo lo que somos, nuestras raíces. La tradicional zapateada se realizó por las calles y plazas de la ciudad, captando la atención no únicamente de los habitantes de esta ciudad, sino también del extranjero. Delegaciones de cabildos indígenas del sur de Colombia también se sumaron a esta fiesta del sol.